Muy buenos días, os quiero enviar un afectuoso saludo con motivo de la celebración de este quinto Congreso Nacional de Maestros y Operarios de Almazaras que celebráis en Úbeda. Me encantaría estar con vosotros, no puedo estar y por esto os envío este mensaje porque además estáis en un enclave que representa magníficamente al olivar y a toda la industria del olivar. Con vuestro trabajo habéis hecho del aceite de oliva virgen extra un pilar fundamental del sector agroalimentario español y quiero decirlo en voz alta. Si España es hoy un líder mundial en cantidad y también en calidad es porque ha forjado su reputación gracias al esfuerzo, la experiencia y la dedicación y el trabajo que durante generaciones habéis desarrollado todos los implicados en el sector. Pero además de vuestro importante papel en el paso del testigo de la tradición, que es muy importante en una actividad profesional y artesanal, los maestros y operarios de Almazaras también tenéis un protagonismo esencial en la innovación y evolución del sector. Y yo creo que este Congreso donde se comparten conocimientos, experiencias, tendencias, soluciones a los retos de futuro es sin duda la magnífica prueba de ello. Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación os consideramos esenciales y sin duda grandes protagonistas de esas transformaciones del presente y garantes del futuro del sector del olivar para que nos permita continuar siendo líderes como mejor aceite del mundo. Os traslado, por tanto, mi enhorabuena por la celebración de este quinto Congreso. Os animo a seguir trabajando con la misma determinación que tantos éxitos nos ha proporcionado colectivamente y como Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación os reitero el apoyo del Gobierno de España a vosotros y a todo el sector de nuestro olivar que constituye no sólo una parte fundamental de nuestra economía y de nuestro sector agroalimentario sino también una parte fundamental de la economía y de la cultura de España. Muy buen Congreso y un abrazo muy fuerte del Ministro, de vuestro Ministro de Agricultura. Gracias.